Muy buenos días tengan todos y hoy otra vez les tengo un tutorial, sí miren, porque sé que a ustedes les gusta que yo les enseña a pintar rápido para poder comercializar tu arte. Y en esta ocasión te voy a enseñar qué es lo que pinto más rápido, si un gallo entero o rostros de gallo. Entonces hoy tengo para ustedes que les voy a pintar unos rostros de gallos para que ustedes vean qué rápido se hace este trabajo. Entonces los materiales que vamos a utilizar son los acrílicos de este tipo que venden en Walmart, en MyCos, en todas las tiendas de manualidades. Entonces me gustan estos acrílicos que están aquí porque ya vienen diluidos directo para trabajar, que no los que estén espesos porque los que están espesos vamos a demorarnos un poquito más porque hay que diluirlos demasiado. Entonces yo trabajo directo del pomo. Ya yo aquí tengo dibujado mis dos rostros de gallo y miren, ven, yo pinto fácil y rápido porque yo pongo dos cuadros a la misma vez y los voy sacando. Incluso he puesto más un playbook así horizontal bien grande y he puesto tres y cuatro cuadros para pintarlos a la misma vez para poder tener cuadros originales y tener muchos cuadros a la hora de ir a vender el fin de semana en el market. Entonces, miren, aquí están los otros acrílicos que yo uso, mirenlos aquí, ven de todos los colores, me gustan los neones, todos los neones que puedas tener porque el color es fundamental a la hora de vender, ven. Yo tengo bastantes neones, vamos a empezar ya, antes de empezar, te digo, me llamo Madeline Pérez Nua, te pido por favor si te gustan estos tutoriales que te suscribas al canal, que me dejes tus comentarios y me regales un like. Entonces ya vamos a empezar a pintar, bien, yo empiezo a pintar por los colores más claritos, bien, entonces si yo decido hacer el mar o un fondo, lo que yo quiera hacer, Ah, un consejo que les quiero dar también es que tengan el agua siempre limpia, muy limpia para que los colores te queden vivos y te queden limpios. Entonces vamos a empezar aquí con el amarillo, con el amarillo neón, yo compro el amarillo neón, no utilizo otro tipo de amarillo casi nunca. Entonces vamos a hacerlo bien fácil, vamos aquí a plantear el sol, aquí ya yo tengo el sol planteado, y entonces vamos a hacerlo así, de esta manera así, no vamos a hacer el agua ni el mar ni nada, vamos a hacer una mancha así de color, bien, bien rapidita, para entonces poder trabajar bien rápido estos cuadros, ve, entonces aprovecho, aprovecho el mismo tono amarillo y lo voy poniendo en los gallos también y así voy trabajando mucho más rápido, ve, así de esta manera yo voy entonces poniendo este tono de amarillo aquí en la cabeza del gallo, voy degradando ese tono de color del más clarito al más oscuro, de esta manera lo hago así, entonces ahora tomo el naranja, vamos a escurrir un poquito el pincel, y vamos a tomar un naranja neón para entonces que esto acá tenga unos tonos, un colorido mucho más vivaz porque el fondo lo voy a trabajar con unos tonos verdes, bien, y entonces para que el cuadro quede interesante y al turista le llame la atención, pues entonces yo hago que el gallo quede en contraste con el fondo, que los colores queden contrastando, ve, así mismo es el arte naif, eso es lo que pretende también el arte naif, que los colores queden en contraste para que llame la atención, apenas el turista se asoma por River City, lo primero que le va a captar, le va a llamar la atención, son los colores que impactan de mis cuadros, bien, entonces obligatoriamente estoy como el pescador al pez, yo le lanzo el anzuelo a través del color de mis cuadros, que para ello también siempre trato de tener uno o dos cuadros grandes para llamar mucho más la atención, entonces, ahora vamos a continuar aquí con un verde, vamos a utilizar este verde acá para que el fondo se me quede como si fuera un paisaje, ve, aquí vamos aquí como si ese gallo estuviera en la hierba, para ello yo voy a usar, el pincel no va a tener control, el pincel va a hacer diferentes tipos de pinceladas para que parezca hierba, ve, aquí vamos a meternos aquí así, ve, y entonces, también usamos distintos tonos de verde, miren como ya aquí, miren, como ya aquí se ve el contraste, ve, y también lo pongo en el otro cuadro, yo voy llevando los dos cuadros a la misma vez, ve, de esta manera así yo hago que los dos cuadros vayan manchándose a la misma vez, pero a su vez, ninguno de los dos cuadros van a quedar iguales, por mucho que yo los trabaje en conjunto no quedan iguales, porque el diseño no es igual, nada es igual, bien, ni tan siquiera las pinceladas van a quedar iguales, es imposible, imposible, entonces ahora, yo tengo ese tono de verde ahí, y que voy a hacer, voy a buscar otro tono de verde mucho más oscuro, y entonces voy a hacer acá, voy a terminar para acá, con un tono de verde más oscuro, como si fuera una hierba mucho más profunda, y aquí voy a ir dando esas pinceladas así, ve, como si fueran hojas, pero que a su vez no es nada, ve, porque es como más expresionista, la pincelada es la que hace que el cuadro hable, no es verdad, así, vamos a ir haciéndolo aquí así, bien, así de esta manera, así, de esta forma como yo lo estoy haciendo, entonces los colores del gallo, lo que sí tengo que estar segura, es en los colores del gallo, porque ya yo aquí tengo un fondo verde, y lo más bonito que va a quedar es que ese gallo esté en esos tonos rojos, para que se vea a la legua el gallo, bien, aquí hago lo mismo, ve, voy a ir haciendo lo mismo en este otro trabajo, miren como yo voy llevando ya esos dos cuadros a la misma vez, ve, y así trabajo mucho más rápido, y cuando venga a ver, tengo alrededor de unos 20 cuadros para ir a vender, que es suficiente, te voy a decir, puedes ir a vender con 10 cuadros, con 5 cuadros, porque yo he comenzado con poco, cuando yo empecé a vender, yo empecé a vender con pocos cuadros, yo no tenía tanto, y no tenía carpa, solo una mesita, y yo con 5 cuadritos yo empecé a vender, entonces, no le tengas miedo a empezar a vender tu arte, tu obra, si no tienes mucha producción, porque lo importante es empezar, empezar, tienes que empezar, entonces ahora, yo voy a coger aquí, este otro tono, que tengo oscuro, bien oscuro aquí, que es este, porque aquí tengo el naranja, ahora aquí le voy a poner un color mucho más intenso, ve, mírenlo ahí, mucho más intenso que ese naranja, bien, y entonces después lo termino con otro tono de color, ahí, ve, e incluso le puedo hacer a ese fondo, unas pinceladas así, como si hubiesen flores en el fondo, bien, entonces, aquí hago lo mismo, vengo y planteo exactamente igual, bien, este otro gallo, con estos tonos de colores en contraste, lo hago así, de esta manera, igual, le pongo a ese fondo, unos toques de este color, entonces ahora, yo puedo, o ponerle rojo, bien, o ponerle rojo, o ponerle violeta, por ejemplo, le puedo poner aquí, tengo este violeta, y vamos a ponerle ahora aquí, este violeta, miren que bonito, miren que colorido más bonito, va a ir tomando este cuadro de gallo, así, de esta manera, le voy a poner este violeta, y a este gallo, igual exactamente, también le voy a poner violeta, bien, y voy a terminar entonces, con un azul, bien oscuro, ahí, ve, ya tiene aquí el violeta, entonces, ahora, detrás del violeta, lo que voy a hacer, es que le voy a poner este azul, que es bien oscuro, enjuago bien mis pinceles, enjuago bien el pincel, y entonces, le voy a poner este tono de azul, bien oscuro aquí, porque me gusta, me gusta como se ve el final del gallo, así, con este contraste de color, le puedo poner, también, otros tonos de azules, o, ven, miren que bonito, miren, ven, yo trabajo muy rápido, muy rápido, para entonces, poder terminar, tener en el día, cinco cuadros, o seis cuadros, ya listo para vender, entonces, ahora, lo que sigue en este cuadro, es, que le tengo que hacer las crestas al gallo, ahora, voy a pasar para el rojo, entonces, utilizo el rojo, que tengo aquí, mírenlo aquí, yo, todos los pomos, que uso, son estos, miren, háganle una captura de pantalla, si quieres saber, con qué pintura yo trabajo, entonces, ahora, vamos a hacerle la cresta al gallo, déjenme separar un poquito, esto de aquí, para que no se me, se me vayan a, a ensuciar, entonces, ve, yo empiezo aquí, ahora, a sacarle la cresta al gallo, bien, miren, qué fácil, y qué rápido, se hacen cuadros de gallo, para vender, el rostro, es lo que más fácil, se hace, y llama muchísimo, la atención, yo, vendo muchísimo, los rostros estos de gallo, este fin de semana, el primer cuadro que vendí, que vendió Leo, fue el cuadro que pinté en clase con ustedes, en el en vivo, Naif, fue el primer cuadro que se vendió, tengo otro ahí para hacer, para hacerlo en clase también con ustedes, otro cuadro, Naif, acuérdense que tenemos, en vivo, que damos clases en vivo, todo lo, estoy tratando de, hacer más en vivo, en este tiempo, y bueno, porque realmente, yo pinto diario, a mí no me pesa hacerles a ustedes en vivo diario, y subirle, grabar tutoriales diarios, entonces, eso es muy importante, tienes que pintar diario, sumamente importante, el artista tiene que pintar y dibujar diario, no podemos hoy, de aquí a un mes pintarnos, el arte, es muy sacrificado, y por lo tanto, tenemos que trabajar, diario, para mejorar nuestra técnica, nuestro dibujo, nuestro colorido, a medida que más tú pintes, más vas a ir mejorando, en todos los sentidos, entonces, ya yo aquí, dibujé, la cresta, de los dos cuadros de gallo, miren que rápido, voy haciendo dos cuadros, a la misma vez, y ninguno de los dos, son iguales, bien, entonces, ya terminé con el rojo, ahora, le voy a manchar, el tabaco, con el sepia, con el siena, que tengo por aquí, vamos a buscar, otro pincel, que no sea este, porque este está muy grueso, y entonces, aquí voy a hacer, el ojo, y el tabaco, vamos a enjuagar bien, el pincel aquí, para poder entonces, tener, miren, este es el siena, que yo utilizo, para hacer los tabacos, y hacerle los ojos al gallo, y las patas, entonces, vamos a, hacerle aquí, el tabaco, a este gallo, aquí así, venga, ven, aquí yo le hago el tabaco, así nada más, y mancho el ojo, miren, ven, de esta manera, así, y hago lo mismo, en el otro trabajo, de gallo, ven, que fácil, y que rápido, se pintan los cuadros, de gallo, así, cuando pintas en serie, para vender, pintas mucho, más rápido, siempre que vayas, a pintar, para vender, pinta en serie, que aunque sea, en serie, no te van a quedar iguales, porque son cuadros, originales, el dibujo, no es igual, ni nada, entonces, ahora, lo que me falta, para yo poner a secar, estos cuadros, es el humo, del tabaco, que es lo único, que me falta, yo, el ojo del gallo, le dejo el blanco, del canvas, y al pico del gallo, también aprovecho, el blanco, del canvas, y entonces, lo único, que voy a hacer aquí, ya es, el humo del gallo, del tabaco, y aquí, la, la candela, ven, la candela, y el humo, del tabaco, ya yo aquí, tengo dos gallos listos, para ponerlos, a secar al sol, y ahora, que sigue después, cuando ya yo tengo, yo me llevo ahora, estos cuadros al sol, bien, eh, vamos a ponerlo, por aquí, no lo voy a llevar ahora, al sol, porque estoy con ustedes, grabando este video, pero si, te voy a mostrar, lo que continúa ahora, bien, cuando ya están secos, yo no voy a poner, los dos, a la misma vez, bien, cuando ya estén secos, yo voy a, entonces, empezarlos a filetear, ustedes van a ver, que rápido, se filetea, el rostro del gallo, es mucho más fácil, y más rápido, que si estuviéramos, fileteando, un gallo completo, entonces, miren ahora, yo voy a tomar, ya este cuadro, está seco, igual que este, yo tengo dos, yo hice dos, a la misma vez, mírenlos aquí, dos cuadros, a la misma vez, de gallo, bien, entonces, ahora, yo voy a filetear este, y como lo voy a hacer, vamos a poner, este por acá, y vamos a buscar, la pintura negra, y vamos entonces, a echar, el negro, en la paleta, porque ahora, vamos a necesitar, vamos a necesitar, diluir un poquito, esta pintura, porque es muy espesa, para filetear, para pintar, está bien, pero ya para, filetear, es muy espesa, entonces, miren, aquí les tengo, el negro, que utilizo, para que le hagas, una captura, de pantalla, y sepas, con qué pintura, yo fileteo, entonces, vamos ahora aquí, a diluir un poquito, ese negro, vamos a buscar, agua limpia, vamos a diluir, ese negro, ve, yo lo diluyo, con un pincel, un poquito más grande, porque hay que diluirlo, porque el pincel, tiene que correr, no le puedes echar, mucha agua, o se te va a chorrear, bien, entonces, ahora aquí, yo voy a buscar, mis pinceles de filetear, que son dos, porque tengo dos, porque con este, hago las partes, este es un número uno, creo, o dos, no sé bien, con este, hago las partes, más finitas, más sensibles, como puede ser el ojo, el sol, aquí lo hago, con este pincel, y entonces, tengo otro pincel, por aquí, que es más grueso, deja ver, dónde lo tengo, que es con lo que yo hago, ya el cuerpo, del gallo, como tal, vamos a buscar el pincel, vamos a buscar el pincel, para que ustedes vean, con qué pincel, yo fileteo, todos los cuadros, entonces, ay mamá, dónde está el pincel, no lo encuentro ahora, pero bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a buscar otro, después si lo encuentro, ya, no, ese no es, si lo encuentro, yo se los enseño después, porque no podemos seguir demorando, este video, buscando un pincel, entonces, ahora, yo voy a empezar, por el fondo, aquí, yo voy a hacer, un sol, bien naif, ve, de esta manera, así, y le voy a hacer, estos rayitos, así, porque lo hago, porque, Tampa, es el estado del sol, o sea, la florida, es el estado del sol, y los turistas, vienen buscando, un poquito de eso también, vamos a dárselo también, vamos a tener variedad, unos con hierbas, otros con el mar, otros con el malecón, algunos naif, y entonces, vengo y defino, aquí, vengo y defino, también lo que es, el mar, pero ya para el gallo, como tal, yo voy a buscar, un pincel, mucho más ancho, para poder filetear, este cuadro de gallo, y empiezo, de esta manera, así, ve, un pincel, mucho más, ancho, para poder, filetear, y tener listo, y que ese gallo, venga, al primer plano, es fundamental, que el gallo, venga, al primer plano, bien, entonces, lo hacemos así, aquí le voy a hacer, otro adornito, aquí a mi gallo, porque me encanta, y entonces, aquí voy bajando, así, vamos a ir, diluyendo, de a poquito, el agua, el negro, que diga, y entonces, aquí vamos a ir, planteando ya, el ojo del gallo, ve, de esta manera, así hago yo, el ojo del gallo, miren que fácil, ya yo cierro aquí, aquí le hago, el ojo, y entonces, con el mismo blanco, del canvas, yo se los voy a enseñar ahora, ustedes van a ver, que es fácil, se hace el ojo, yo no uso el blanco, sino que yo aprovecho, el blanco del canvas, y ya yo le dejo la luz, que tiene que tener los ojos, la expresión, ve, y entonces, es muy importante, que estos gallos, sean bien expresivos, porque a la gente le gusta, eso llama la atención, la expresión de los ojos, y la fuerza, que puede tener ese gallo, entonces, vamos aquí, así, a seguir aquí, ve, aquí cierro, y voy cerrando, todo lo demás, que tengo por aquí, vamos a diluir, un poquito el agua, porque está demasiado espesa, y no corre bien el pincel, entonces, aquí ve, termino el tabaco, aquí cierro aquí, le hago aquí, al tabaco, el humo, también los fileteos, porque, cuando fileteamos, delineamos el contorno, de la figura, y es como la terminación, de la obra, no sé si ustedes, me entienden, ahí si tienen alguna duda, o algo, con respecto a esto, me lo dejan dicho, en los comentarios, y me dejan dicho, también en los comentarios, que otra cosa, tú quieres aprender, a pintar, entonces, aquí ve, voy bajando, de esta manera, así, miren que bonito, va quedando ya, ese cuadro de gallo, y entonces aquí, hago exactamente, lo mismo, ve, voy a ir fileteando, pero que yo no, ese fileteo, no es con miedo, sino que tú tienes, que soltar ese pincel, y tomarlo así, a lo largo, y recuerda, siempre este dedo, es el que te va a sostener, para que tú no ensucies, tu trabajo, a la hora de filetear, entonces, ve, miren, como yo me separo del cuadro, y voy mirando, y miren, por donde yo tengo la mano, bien, del pincel, yo no me amarro, como otros artistas, que yo veo que empiezan, ahí, ven, así no, así no, suéltate, para que esa línea, llegue larga, y bonita, a donde ella quiera llegar, entonces, de esta manera, así, vamos a ir haciendo, este cuadro de gallo, y ahora, vamos a ir, entonces, vamos a subirlo, un poquito más, para arriba, porque ahí, no voy a poder hacerlo bien, porque está metido, dentro del, del caballete, entonces, aquí cierro, ve, y aquí, sigo haciendo, sigo delineando, esas plumas del gallo, de esta manera, así, y aquí voy, y hago lo mismo, entonces, ya aquí yo cierro, como tal, vamos a diluir, un poquito el negro, ustedes van a ver, cómo se termina, estos cuadros de gallo, entonces, que es más fácil, como te decía, que es más fácil, de pintar, el rostro del gallo, que el mismo gallo, completo, te reto, que lo hagas, y que me envíes las fotos, cuando hagas, estos cuadros de gallo, estos rostros de gallo, y me digas, en qué tiempo, hagas, un cuadro de estos, de rostro de gallo, y un cuadro de un gallo, completo, con cola, paticas, con todo, bien, entonces, yo siempre trato de tener, por ejemplo, yo pinto, diez cuadros de gallo, o quince, de rostros de gallo, y entonces, llevo, diez, de gallo, completo, de cuerpo de gallo, completo, y cinco, de cuerpo de gallo, de medio cuerpo de gallo, bien, trato de tenerlos así, bien, o diez, de rostro, cinco, medio rostro, y cinco, de gallo, completo, porque estos, yo los hago, mucho más, rápido, ya viste, que rápido, lo estoy haciendo, entonces, ya aquí, lo único que falta, es firmarlo, vamos a firmarlo, para que ustedes vean, como yo, lo firmo, bien, aquí yo le voy a poner, Ivor City, vamos a inclinarlo, así un poquito, para que la firma, quede más bonita, Ivor City, Ivor City, ¿ves? y entonces, le pongo, NOA, aquí, aquí, le pongo, mi firma, NOA, ya este trabajo, está terminado, para este fin de semana, entonces, si te gustan, estos videos, si te gustan, los tutoriales, déjame tu like, comparte, comenta, comenta, que te ha parecido, déjame tu comentario, que más quieres, que te enseñe, y bueno, suscríbete al canal, nos vemos en el siguiente tutorial, que Dios me los bendiga, bye.